bienvenidos a la presentación diversas expresiones de la cultura arte ciencia tecnología religión e ideología aristóteles decía que el hombre es un animal social por naturaleza y que posee dos facultades superiores a las de los animales y éstas marcan la diferencia entre el hombre y los seres irracionales estas son la inteligencia y la voluntad esta inteligencia y esta voluntad le permiten al ser humano aprovechar los recursos de la naturaleza en su propio beneficio y aparte aportar su trabajo y experiencia al servicio de la sociedad en aras del bien de todos y cada uno de sus miembros la inteligencia y la voluntad permiten observar investigar construir crear y adaptarse al entorno en un largo proceso de maduración este largo proceso de maduración permite un desarrollo intelectual trascendente a través de la cultura y el lenguaje comparado con las demás especies al ser humano le toma un tiempo significativamente más largo llegar a la madurez fisiológica no obstante esto le permite adaptarse a su entorno con un alto grado de especialización en algunas capacidades por ejemplo la comunicación simbólica una de las formas más importantes de interacción humana es la comunicación para el trabajo en equipo hay muchas especies animales que se comunican e incluso trabajan en organizaciones especializadas como las abejas o las hormigas naturaleza del ser humano es dinámica no obstante se pueden distinguir tres aspectos importantes que forman parte del ser humano como ser racional el ser biológico el ser social y el ser psicológico esta naturaleza dinámica hace que el ser humano tenga una socialización integral mediante la cual se inculca y transmite de generación en generación la cultura a los miembros de la sociedad la socialización es el proceso mediante el cual los humanos aprendemos a ser miembros de la sociedad en la que vivimos interiorizando las creencias las normas y los valores de nuestra cultura dentro de estas pautas de comportamiento se encuentran las normas valores así como formas de percibir la realidad que para ser aceptadas deben ser compartidas y defendidas por los distintos miembros de la sociedad todos los seres humanos pertenecemos a grupos sociales como las familias las comunidades las sociedades u organizaciones y éstas conforman a su vez la cultura la cultura se expresan el lenguaje arte religión gobierno y valores entre otras arte como expresión de la cultura siglo 21 surgen nuevos medios colmados de formas y expresión artística resultando de la comunicación y la multiculturalidad se ha propiciado asimismo el surgimiento de subculturas que han modificado su concepción del mundo al discordar de los postulados de la modernidad en la sociedad de consumo actual los valores artísticos son transformados en valores consumibles respondiendo a la lógica del mercado los medios de comunicación alientan una homologación acelerada a la cultura lo que quiere decir que intentan que se pierda la diversidad cultural en términos generales en la expresión artística los sonidos imágenes colores movimiento diálogos y sentido estético artístico contribuyen a nutrir la concepción del mundo la ciencia como expresión de la cultura descansa en el descubrimiento que es el fruto de la investigación y el conocimiento nuevo sobre las cosas del mundo la ciencia como expresión de la cultura está influida por cuestiones extrascientíficas que la hacen posible tales como la cultura los fines éticos y sociales los problemas éticos más trascendentes de la ciencia pertenecen al campo de la bioquímica y medicina especialmente en temas como la clonación humana según marchal berman en la década de 1980 las maravillas y promesas de la modernidad son siempre alcanzadas por las contradicciones y obstáculos del mundo esta misma reflexión se puede hacer en torno a la ciencia y la tecnología la tecnología como expresión de la cultura reside en la innovación que es cuando se diseña una forma de aplicar el descubrimiento para hacer una tarea más ventajosa pero no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible el científico y el tecnólogo tienen libertad para investigar y aplicar pero el desarrollo técnico científico debe estar encaminado al bien común de la humanidad y no sólo de la humanidad sino también del medio ambiente la defensa y protección de la vida es la finalidad natural y primaria del progreso científico y tecnológico la religión como expresión de la cultura es la expresión de los agentes culturales de una deidad que refleja de forma idílica las características inherentes de los seres humanos y en la que se polariza la acción social por medio de un constructo simbólico en el que dios aparece como perfecto e ilimitado mientras que en el otro polo se encuentran las personas como seres falibles y limitadas la religión como fenómeno cultural ayuda a construir la personalidad en la infancia y asegurar la cuestión social a través de la configuración de un etos colectivo de la religión depende el accionar moral el pensamiento de los agentes culturales y la cosmovisión todos estos elementos dotan de identidad a los grupos sociales la ideología como expresión de la cultura el objetivo de la ideología es legitimar un status quo determinado controlando un sector de la población e impidiendo y frenando su avance según un enfoque marxista la ideología es la falsa conciencia que legitima instituciones sociales atribuyendo las funciones ideales diversas de las que realmente ejercen el alcance de una ideología se hace sentir en todos los niveles de la sociedad al grado de generar una falsa percepción de la realidad en sus integrantes las conclusiones son que el ser humano es un ser social que los grupos sociales por medio de la socialización integral inculcan y transmiten la cultura a los miembros de la sociedad y que la cultura tiene diversas expresiones como el arte la ciencia la tecnología la religión y la ideología en cuanto a mis conclusiones personales en lo referente a las expresiones de la cultura me recargo un poquito en lo que viene siendo los términos de la evolución cultural dentro del libro de sophie gene o el gen egoísta escrito por richard dawkins en 1976 en el que se dice que la cultura se replica en unidades de información llamadas memes que son muy semejantes a los genes estos memes se multiplican y propagan en la cultura ambiental y los obtenemos en la convivencia con nuestros padres nuestros iguales y la sociedad todas nuestras diversas expresiones culturales son el resultado de estas percepciones en las que replicamos dicha información contenida en los denominados memes nosotros al crear un producto cultural ya sea en nuestra ciencia ya sea en la tecnología ya sea nuestra religión o nuestra identidad estamos ayudando a que esas ideas se sigan multiplicando me despido con la siguiente cita de humberto eco desde el momento en que existe sociedad todas las funciones se transforman automáticamente en los signos de esa función eso es posible porque existe cultura pero existe cultura solo porque eso es posible muchas gracias por su atención este vídeo fue creado por miriam puente y se emplearon distintas imágenes de uso libre